Difícil porque en el mismo tiempo debo hablar español con Don Dani, con Robert, con Rojas, italiano con Eder, después aprender portugués para todos. Pero lo voy a intentar, lo voy a intentar, porque yo creo que es una cuestión de respeto. Respeto a este país, en el país donde estoy, en el lugar donde estoy como San Pablo. Y creo que es una cuestión de respeto para la gente, para las personas, porque estoy aquí y porque además culturalmente me gusta, me gusta aprender. Es más difícil porque yo hice confusión en italiano, español y portugués, porque portugués es un mix de dos línguas. Y para mí es difícil porque yo hablo todos los días con mis filas en italiano, y aquí hablo mucho con mis colaboradores en español, y después debo hablar en portugués. Y hago confusión, pero con calma, llego, llego, llego. No ahora, un mes, dos meses, un poco de tiempo. Un poco de tiempo, comenzaron a hablar mejor y mejor. Un poco de tiempo, comenzaron a hablar mejor.